...caer ahora. ¿Eso? ¡Por Dios! ¡Vaya! ¡Vaya aterrizaje, eh! Soy una mezcla entre un piloto de Iberia y el pájaro loco. ¡Vaya aterrizaje, vaya! ¡Buenas noches! ¡A las buenas noches! Hay que ver, hay que ver lo que es bajar del cielo. Bajar del cielo es más difícil, más difícil que la cara del fari. Bueno, bueno. ¿Del cielo? ¿Y qué hace usted aquí? Mira, pues, como ya sé, de partero. ¿De qué? De partero. Quiero decir que vengo de parte de. Agarra la onda. Sí, más o menos. Esta noche estoy aquí, frente a sus hojasos tan lindos, de parte del patrón. ¿De qué patrón? Chiquilla, pues, ¿de qué patrón va a ser? Del patrón de la prensa. Usted ya sabe que todos los oficios tienen su patrón, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, el patrón de los taxistas, San Fernando. El patrón de los atletas, San Gimnasio, de los Yolas. El patrón de los fruteros, Santa Cerecita, del niño. El patrón de las exclusivas de prensa. Santa Isabel. Santa Isabel Freire. ¡Vaya! 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 Yo estoy aquí esta noche, de parte del patrón de los periodistas. Pero el patrón de los periodistas es San Francisco de Sales. Exacto. Y yo soy su redactor celestial. Currito de Sales conmigo. ¿Sales conmigo? Cuando tú quieras, hija, yo encantado. Ay, qué panquería. Dígame, ¿en qué consiste su trabajo? Pues miren, usted, mi trabajo, yo soy una especie como de amilibia, pero con alas. Por cierto, mis alas son muy conocidas. Usted no las conoce, mis alas. Esta se llama vi y esta se llama va. Pues no me suena. Usted nunca ha escuchado eso de ala vi, ala va, ala vi. Bueno, eso viene de aquí, de acuerdo. A lo que va. Yo lo que le decía, que a mí la prensa diaria no me gusta mucho. Me va más la bulla de la revista. ¿A usted? Sobre todo, las del latido news. ¿Del qué? Del latido news. Noticias del corazón. Nacional. Julio Iglesias ha amado a 3.000 mujeres. No se especifica si de un anunotado de golpe, ¿no? No, no, no. Noticias, escándalo del año. El coche fantástico se lía con un 600 y coge el SIDA. ¡Qué horror! Pero bueno, ¿y concretamente a qué ha venido? Pues mire usted, yo he bajado a la tierra a entregar los premios a la supernoticia del año 85. Son como los Oscars de Hollywood, pero con forma de sales de baño. O la cosa de Francisco Bessales, agarra la onda. Ya, ya, ¿y quiénes han ganado? Pues mire usted, en el apartado de elegancia masculina del año, el premio es exequo, o sea, a repartir. ¿Y para quiénes? Pues mire usted, para el short de don Manuel Fraga y la falda de Miguel Bosé. Luego tenemos el premio milagro del año. Ah, sí, ¿y quién lo recibe? Santiago Carreño. ¿Por qué? Por ser el único comunista que ha conseguido la separación de iglesias. ¿De Holanda? Y por supuesto, para el 1, 2, 3, el premio Guadiana. ¿El premio Guadiana? ¿Por qué? Mira, ¿por qué? Porque este programa es como el Guadiana, que aparece y desaparece cuando al menos te lo esperan. Ustedes de verdad, no lo hacen, ¿verdad? Ustedes, ustedes realmente, es que no veranean, se ponen pilas nuevas. Y además, este año, no está en la negra. Bueno, pues le hago entrega del premio, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias. A Cachamuán y a Cachamuán. Gracias. Gracias, no, de nada y a mandar. Y si son jamones, tres. Me los envía usted a Paraíso 420, Nueve York, a los lados unidos. ¿Eh? Y ahora, por lo mío, a la bim, 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 a la bim. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Yo lo que pasa es que estoy buscando tarjetita de currito.